Con las cámaras del permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta la zona de Los Logales para conocer un nuevo proyecto de desarrollos urbanos. Estamos hablando del Country Labradores y ahora vamos a conversar con ella con Patricia Schilman que nos va a contar todos los detalles, un proyecto nuevo que de a poco ya va tomando forma. Así es, ya estamos en un grado de avance importante. La semana que viene ya puede el que desee empezar a construir su vivienda. Para todos aquellos que están pensando en invertir, bueno, ¿qué amenities tiene este nuevo Country? Bueno, este Country tiene cancha de tenis de polvo de ladrillo, medidas reglamentarias. Tiene una pileta grande con multisectores de niños, de adultos, un solario húmedo y el de piedra fría para caminar con un espacio verde ya todo cercado. Y luego tiene un clubhouse grande, muy lindo, que ya está avanzado para pintar, que tiene 240 metros cuadrados para que disfruten los vecinos del cancha. ¿Cómo pueden hacer todos aquellos que quieren invertir? ¿Cuáles son las facilidades de pago? ¿Cómo se contactan con ustedes? Básicamente la empresa ofrece cuotas fijas en un 50% del valor del terreno. Los predios tienen 400 a 600 metros los terrenos. Eso es la elección del cliente. La elección del cliente. En este momento tenemos en los emprendimientos una aceptación realmente sorprendente. Los Country están vendidos en un 70%. Las ubicaciones son las más variadas. La ubicación del Country es muy cómoda para entrar y salir de la Ruta 9. Está sobre el nudo del puente de los Nogales a 250 metros con acceso pavimentado. Le contemos a la gente cómo pueden hacer para comunicarse con vos. Nosotros estamos a disposición para informarlos, para hacer las visitas. Estamos en Santa Fe 441 Planta Baja. Y nuestro teléfono es 4300 471 o acceder con un celular. 381-5979610. Y ahora vos no te muevas, seguimos viendo mucho más. Permitido Estación ARTV, quinta temporada.